a ver si se me saca la miren chicos esta ya va abriendo la dejé todo por un día mis chicos y mis chicas para que ustedes sepan como vamos a hacer esto para germinar las semillitas esta es una rosa de desierto a ver enseña la otra a ver si no se está abriendo vuélvela a meter ahí les vamos a quitar esa capita que tiene café no todavía no trata de abrirla un poquito si 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 así déjala déjala ahí adentro es que se le tiene que despegar esa capita café y luego la vamos a poner ahorita les digo como y todo se les está despegando es que las dejé creo que todo por todo un día las dejé ahora vamos a hacer el otro procedimiento ahora lo que vamos a hacer es que con una servilleta la vamos a poner en un recipiente chiquito así que salga con agüita la vas a extender y encima le vamos a poner las semillitas no los pongas juntas tienen que estar separaditas en la servilleta le vamos a quitar la capita cafés y esto va a ser muy bonito porque la vamos a ver como germinan esa tiene un poquito de café yesenia esta tiene una capita café no me vas a desperdiciar ninguna ni quebrarlas ah si tenían que quitarle esa otra capita yesenia a todas a ver checa las otras si tienen la otra capita tócalas tócalas muy despacito no no bueno ya vamos a ver la otra que no se puede agarrar ok ya tenemos aquí las las cinco semillitas amigos nada más puse las cinco semillitas que me llegaron porque en el sobrecito nada más venían cinco ah entonces la vamos a la vamos a poner la otra servilleta mojada encima y vamos a ver o le tenemos que poner la tapa vamos a ponerle esta tapita aquí y vamos a dejarla en un lugar que esté más o menos caliente para que veamos cuántos días va a terminar para germinar va a durar para germinar terminaron y como que como que cayeron y como ustedes miran ese negrito que se mira ahí fue de dos semillas que no se me lograron entonces de cinco solo tres yo las veo amarillas no las veo como verdes pero yo lo que pienso es que le hace falta la luz del no del sol directo para nada yo me imagino que como de la luz de una ventana entonces ahí la la podré o sea no sol no directo sol no directo entonces ya las estaré poniendo en el sustrato y pues voy a tratar de cuidarlas porque ya no las quiero tener aquí como tienen las otras si ven esas manchitas cafés que se ven ahí son de las otras dos semillitas porque solo planté cinco solo puse a germinar cinco entonces este nada más tres se me lograron estas semillas creo que me las me las mandaron de Houston creo que fue de Houston ay no me recuerdo pero yo les estaré dejando la dirección ahí en el en la cajita de descripción y pues así fue como como germinaron ya estuvo la servilleta se la estuve moviendo y pues no se ponieron de la misma medida pero miren una está más grande entonces así las pondré al sustrato tenía un poquito de como de miedo pasarlas al sustrato pero no lo tenemos que hacer regular y pues nada más mantenerla no tan húmeda la tierra pero pues sí ahorita que la vamos a cambiar regarla un poquito con mucho cuidado porque pues no queremos que la que la raíz si se atora poquito en la servilleta con mucho cuidado de este desprenderla entonces la vamos a poner aquí con mucho cuidadito con mucho cuidadito yo con el mismo dedo le voy a estar poniéndola el sustrato la tierra y lo puse en una maceta grande porque pues aquí las voy a tener un ratito con el puro dedo les hice no batallé para nada en en quitarla de la servilleta en el video en el video que les voy a estar haciendo les voy a estar enseñando las fechas porque olvidé las fechas pero las tengo anotadas en una en una libreta anoté las fechas de cuantos días fue para germinar así es que esta está media dobladita pero así la vamos a poner inclinadita para un lado y pues la otra está muy chiquita pero también la voy a sacar así la voy a sacar así así es que así la voy a estar así la voy a estar plantando esta creo que necesita un poquito menos de tierra casi nada más que le tape poquito esto y esto es tres no se lo voy a poner a la si le cae agua encima se pudre la la hojita y pues muere la matita es a un ladito ay me da hasta miedo ponerle el agua es a un ladito que yo le estoy poniendo a un ladito y así es como las vamos a dejar así es como las vamos a dejar ya después voy diciéndoles cómo van si vivieron qué pasó con estas plantas vamos a tratar de cuidarlas y pues como les digo estas son unas rosas de desierto en un color amarillo ahí les estaré dejando la foto para que vean cuál es el color y y y y y y y y